MISTERIO 51 Muy buenas mis queridos amigos, como siempre, desde hace ya algún tiempo estamos combinando el trabajo de radio, de podcast, con el trabajo de YouTube. Y hoy viene a visitarnos a esta hibridación entre el podcast de Nivox y el canal de YouTube, Manuel Carvallal. Muy buenas tardes, noche maestro, ¿cómo estás? Yo no, maestro, los cojones. Yo aprendí. Muy buenas, David. ¿Qué tal? Gracias por invitarme. Yo sé que esto de maestro a mucha gente le tira para atrás, pero yo siempre lo digo. Cuando uno aprende del trabajo de otros, está enseñando de alguna manera. Aunque sea uno muy humilde, pero lo de maestro va con todo el respeto y el cariño del mundo. Sí, pero no es real. Bueno, quien diga ahora que Manuel Carvallal no tiene un trabajo, que hace escuela, no sé yo. Hombre, espero que no. Yo en todo caso te puedo enseñar lo que no hay que hacer si no quieres buscarte problemas. Eso es lo único que te puedo enseñar. Bueno, yo creo que a Manuel Carvallal ya le conoce todo el mundo. Manuel Carvallal hace muchos amigos porque le gusta contar la verdad. Y claro, vivimos en un país en el que cuentas la verdad o le estropeas el circo al personal y saltan chispas. Y yo creo que hay sitio para todo. Y sobre todo, debería de haber sitio siempre para la verdad. Yo no creo que haya nada más importante. Además, se supone que quienes queremos adentrarnos en el mundo del misterio, de las cosas erradas, lo que buscamos es la verdad, es aprender. Correcto. No debería ser un problema. Así es. Sí, pero bueno, esto es España, ¿no? Tampoco importa mucho. Si yo tengo un punto de vista sobre un tema o sobre un caso y tú tienes otro, pues tú expones tus argumentos, yo expongo los míos y luego que cada uno elija. Y no pasa nada. Bueno, pues hoy lo vamos a ver porque vamos a hablar de algo muy especial, algo histórico, de historia, de cariño, de oscuridad también. ¿Por qué no? Una España oscura. Las meigas. Manuel, esto ha dado mucho que hablar. Es que hablamos de Galicia, hablamos de tierra de grandes hombres a lo largo de la historia. Grandes culturas han pasado por Galicia. Y claro, eso tiene un remanente a la hora del mundo de la brujería, del poder, de las energías, de los lugares mágicos, que yo creo que uno de los más importantes de España, podríamos decir que es Galicia, ¿no? Hombre, yo es que soy gallego, te voy a decir el más importante. Y te voy a decir además que los gallegos inventamos los viajes de aventura con la primera viajera que mucho antes que Ibn Batuta y que Marco Polo y que Alibé y que todos estos machotes exploradores. Ella ya hizo un viaje espectacular a partir de nuestra era. En Galicia inventamos a los zombies, no fue en Haití, fue en Galicia, por menos los zombies cinematográficos. En Galicia inventamos el fenómeno ovni. El primer ufólogo que existió en España dos años antes de que Kenneth Arnold pronunciase aquello de los platillos volantes fue un gallego, Oscar Ibrea. En Galicia, bueno, en Galicia tenemos una tradición del misterio documentada desde principios de nuestra era, desde antes de la romanización. Esto no es pasión de gallego, estos son hechos históricos. Bueno, yo creo que por Galicia han pasado cantidad de personajes históricos tremendos. Ha habido batallas increíbles. En el mundo de la brujería, ya ni te cuento, pero yo, por ejemplo, me acuerdo de una de las pocas colaboraciones que he podido tener en Cuarto Milenio, hablábamos de las brujas del Casar, una población de aquí de Madrid que en su momento, bueno, no hace tanto, iba a decir, en el siglo XVI pertenecía a Guadalajara, si no recuerdo mal. Y, bueno, ese es un tipo de bruja que a mí me gustaría destacar o que nos pudieras diferenciar, porque en este caso investigábamos a brujas denominadas brujas por la Inquisición. Recordemos que la Inquisición denominaba a brujas casi a cualquier cosa y porque mataban a niños para conseguir sus intereses. Había mujeres que contaban quizás con más un desequilibrio mental o de cultura o económico que casi mágico, ¿no? Y, sin embargo, dependiendo de dónde vayas, la brujería cobra un poder de luz, porque recordemos que las maguellas no son esa bruja de ese grano en la nariz de Walt Disney que se monta en una escoba. Hablamos de mujeres que, digamos, de ese lado positivo, energético, conocedoras de la Tierra y del poder mágico de la Tierra, ¿no? Bueno, pues vamos a empezar ya a repartir estopa. Claro, porque yo de mi último cuaderno de campo, este trabajo sobre las meigas, está centrado en, entre comillas, las brujas gallegas, las meigas, las sabias, las magas gallegas. Entonces, aunque yo sospecho que se podría traspolar muchas de las conclusiones de esta investigación a la brujería en general. Y las brujas gallegas, sospecho que como todas las demás, ni adoraron al diablo nunca, ni tenían un grano en la nariz, ni eran viejas, feas y malvadas, ni comían niños, ni tonterías. Entonces, una de las cosas más traumáticas cuando haces una investigación como esta es descubrir que prácticamente casi todo lo que has leído eran tonterías, que no se ajustaban a la verdad. Y que estas mujeres fueron muy injustamente encajadas en los arquetipos del inconsciente colectivo con la imagen que tenemos hoy en día y que además sigue perpetuando el cine, la literatura, los programas de televisión, como esas cías malvadas, para nada. Pero es que además el culpable no fue la Inquisición. Esto es lo que se suele contar, pero los de la Inquisición fueron unos santos comparados con lo que hizo con las brujas la justicia ordinaria. La inmensa mayoría, bueno, y lo que hicieron los protestantes, porque la caza de brujas es un invento de los protestantes, fundamentalmente en Alemania, y aunque a España, a la Inquisición española, le ha caído la leyenda negra de que mataron a miles de mujeres y demás, no es verdad. Históricamente no es cierto. Fíjate, en Galicia la Inquisición solo quemó, entre comillas, lo de solo, es una bastante aberración, solo quemó a una bruja. Eso es... Bueno, que además ni era bruja... Yo no sé si tú sabrás un poquito las cifras. Yo tengo entendido que aquí no se ha quemado prácticamente nada. A lo mejor hablamos de una vintena o treintena de seres humanos, pero en Alemania hablamos de cientos y a lo largo de la Europa profunda miles. O sea, que la gente se confunda mucho con el tema este. Sobre todo que la Inquisición es mucho de película. Esto lo hablábamos mucho con Fermín Mayorga, en el sentido de que la Inquisición tampoco hacía sangre. No podía hacer sangre. Estaba en sus escritos. Y se ha mezclado la justicia civil con el tema de la Inquisición en casi siempre o en casi todos los museos. Claro, pero esta es la primera trampa que nos encontramos. El hecho es que solo en Europa, solo en Europa, se quemaron vivas. Los historiadores hablan de cifras que oscilan entre las 50.000 y las 70.000. Correcto. La cifra más habitual son 60.000, que es una barbaridad. Es un feminicidio organizado, es un genocidio, es un asesinato en masa. De esas 60.000 mujeres quemadas vivas, la inmensa mayoría fueron a manos de los protestantes, no de los católicos. Pero eso no justifica a los católicos. Yo, en otro cuaderno de campo, en el cuaderno de campo número 7, sobre asesinos en serie, decía que, claro, Andrei Chikatilo asesinó a 50 y tantas personas, casi 60. Jeffrey Dahmer solo mató a 5 o 6, pero Jeffrey Dahmer sigue siendo un cabrón asesino en serie y un psicopata, aunque haya matado menos. O sea, que la Inquisición católica matase menos mujeres que los protestantes, no lo justifican absoluto lo que hicieron. Porque además hay otra trampa. Las cifras que suelen manejar los historiadores es las de mujeres que fueron quemadas vivas. Pero cuando te pones a analizar la información histórica, cuando te vas a los archivos históricos y lees los expedientes, te encuentras con que un montón de ellas murieron en prisión, víctima de las torturas. Y eso también son asesinatos, aunque no se las quemase vivas. Otras se suicidaron en prisión, porque no eran capaces de resistir las torturas. Es que cuando hablamos de torturas, la Inquisición lo llamaba tormento, que es una cosa como más poética, no como más... Tormento, parece una canción. No, no, el tormento eran unas torturas atroces en que la mujer primero era desnudada. O sea, los inquisidores sí, muy curas, muy sacerdotes, muy piadosos, pero lo primero que hacían con esas mujeres era desnudarlas ante ellos. Luego las vejaciones, las humillaciones, los instrumentos de interrogatorio, como la garrucha, el potro, el aplastacráneo, la silla española, eso te destrozaba. Y es verdad, cuando Fermín Mayoral dice que no hacían sangre, es porque la Inquisición, a diferencia de la justicia ordinaria, que eran mucho más carniceros y mataron mucho más que la Inquisición, tenía muy estipulados los protocolos de interrogatorio. Los interrogatorios duraban una hora y al cabo de una hora se dejaba descansar a la supuesta bruja y luego se volvía a empezar. No podían sangrar. En el caso de que hubiese sangre, pues tenían que parar el interrogatorio, sanar las heridas y luego volvían a empezar. Pero claro, tú imagínate una mujer de 70 años sometida a la garrucha. La garrucha es que te atan las manos por detrás, te cuelgan en el aire, con lo cual se te acaban descoyuntando los hombros, a veces les ponían pesas en los tobillos para que el efecto fuese más doloroso o el potro. En el potro te ponían en una especie de mesa, te iban atando una serie de cuerdas alrededor del cuerpo que te iban cortando la carne o la bota española o bota malaya. Te ponían unas placas de madera alrededor de las piernas e iban metiendo cuñas hasta que te rompían los huesos. Ahí no sangras, no hay sangre. Pero el dolor es atroz. O sea, es terrorífico. Entonces, que la Inquisición no hiciese sangre, a mí me la pela. Seguía siendo una atrocidad. Que nada, que además lo más grave es que nunca habían hecho nada. No, no, si eran mentiras la gran mayoría de las veces. No, no, la mayoría no, todas. O sea, mira, yo el cuaderno de campo número 2 de estos cuadernos de campo es mi investigación sobre los cultos satánicos en España, la historia del satanismo en España. Yo creo que he conocido a todos los satanistas o al 90% de los satanistas que ha habido en España personalmente, que los he conocido personalmente. Yo jamás he conocido a una bruja que adorase a Satán. Nunca. No existen brujas que adorasen a Satán. Cuando investigas la historia de las meigas gallegas, todas las meigas, las que eran curanderas, lo que hacían era utilizar símbolos religiosos cristianos, rosarios, biblias, cruces de Caravaca. No, no, eso es absurdo en un satanista. O sea, cuando yo afirmo que todas las brujas torturadas y asesinadas fueron víctimas inocentes, me refiero a todas, al 100%. Yo creo que este tipo de interrogatorios son los que ponían a ese demonio, ese cabrón negro, zaino, en boca y en solución o escapatoria, ¿no? Tras un interrogatorio terminan reconociendo para que es lo que hablábamos, ¿no? De una sanción, un castigo, X tiempo en la cárcel o el tormento que fuere y quedara en libertad. Luego hay muchos escritos de la Inquisición que se pierden en el tiempo y no sabes qué ha pasado con tal bruja, supuesta bruja, supuesta meiga, porque se pierde en el tiempo, ¿no? Claro, claro, porque ¿cuál es el problema de esta historia? Que la mayoría de los académicos, de los historiadores, etnólogos, antropólogos, cuando tienen que hacer un trabajo para la facultad, cuando tienen que hacer una tesis doctoral, una tesina, pues se van a lo fácil, se van al archivo de Simanca, se van al archivo histórico de Madrid y se van a la sección de la Inquisición porque todo está muy organizadito, muy clasificado, te llegas allí, oiga, vengo a hacer un trabajo de la Inquisición, ah, pues esto está aquí, perfecto. Primero, de la Inquisición, el problema es que conservamos parte de los archivos porque cuando en el siglo XIX por fin desaparece la Inquisición, la gente estaba tan arrebatada, tan iracunda con lo que había hecho la Inquisición que se quemaron archivos, se quemaron, se entraron en sedes de la Inquisición, se tiraron los documentos por la ventana, entonces conservamos una parte, pero es la mayor parte y está bien que la hiciera picada, pero como te decía antes, las mayores atrocidades las hizo la justicia ordinaria. Sí, 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 la justicia civil. Claro, para eso tienes que irte a los archivos de los juzgados y todos los años están apareciendo nuevos documentos. En el caso de las meigas gallegas, yo me fui al archivo histórico del Reino de Galicia en La Coruña y solamente en ese archivo me encontré más de 30 expedientes inéditos sobre procesos a supuestas brujas y supuestas meigas en Galicia. Más de 30, solo en un archivo y hace poco en los archivos de un juzgado en Betanzos, en mi pueblo, aparecieron nuevos documentos inéditos sobre la Inquisición que no se conocían. Pues constantemente están apareciendo cosas, pero cuando tú limitas el marco de investigación a la Inquisición tienes una imagen parcial y minoritaria de lo que fue este drama, de lo que fue este problema. Y en cuanto a lo que decías de los interrogatorios, claro, si a mí me meten en un potro o me empiezan a romper los huesos de las piernas con estos sistemas de interrogatorio, yo confieso hasta que me hacía Manolete y es lo que haga falta. Simplemente todos harían lo mismo porque además estos sistemas de interrogatorio como el agua o como la garrucha se siguen utilizando hoy en el siglo XXI, en Guantánamo, en Israel, en Siria, se siguen utilizando estos sistemas de interrogatorio y todo el mundo sabe que cuando alguien se le tortura confiesa lo que sea y como los inquisidores y la justicia ordinaria se dejaban llevar por unos manuales de la caza de brujas como el Mayus Maleficarum, como el martillo de brujas, donde se decía que la brujería no solo era real sino que las brujas formaban parte de una secta internacional que estaba preparando el fin de los tiempos, estoy hablando del siglo XV, que estaba preparando el fin de los tiempos, para ellos era una cuestión de supervivencia acabar con las brujas. De hecho, una de las frases de Heinrich Kramer, el autor del Martillo de las Brujas, era que no dejaras que una bruja viva, que había que erradicarla de la faz de la tierra porque estaban en guerra contra esta terrible herejía. Entonces, cuando las torturaban, ellas confesaban lo que querían oír los torturadores. ¿Tú quieres oír que yo voy a un aquelarre con un montón de brujas y me follo al diablo y mato niños y me bebo su sangre? Sí, sí, lo que tú quieras. Y el problema es que esas confesiones eran recogidas milimétricamente y es lo que se ha quedado en los archivos. Y ahora, cinco o seis siglos después, cuando los estudiantes de antropología o de historia se van, o académicos, historiadores, médicos, catedráticos, se van a los archivos, cogen esas declaraciones y se creen que eso es la verdad y hacen valoraciones sobre las brujas en función de esas declaraciones extraídas bajo tortura. Y yo me he encontrado auténticas abominaciones escritas por catedráticos de medicina, por catedráticos de historia, diciendo que, bueno, que las brujas eran unas locas porque se creían que iban a aquelarre montadas en una escoba. No, señor, ellas no se creían eso, nunca creyeron eso. Eso es lo que le decían a los inquisidores para que dejaran de torturarlas. O esas tonterías de que se metían alucinógenos por la vagina en una escoba con una escoba, eso es una fantasía sexual de los inquisidores y de los torturadores de la justicia ordinaria. Eso nunca pasó. Nunca una bruja utilizó alucinógenos metiéndoselos en la vagina con una escoba. Jamás, eso no pasó nunca. Nunca hubo, de hecho te digo más, nunca hubo aquelarres. Eso es un error de traducción de uno de los intérpretes de uno de los inquisidores del tribunal de Logroño en el proceso de Zugarramurdi. Cuando le preguntaban a la bruja torturándola, bueno, ¿y tú dónde os reuníais con el demonio? ¿Al lado de la cueva? Y decía, sí, sí, en el prado del macho cabrío, en el prado donde las cabras estaban con el cabrón. Ah, macho cabrío, el demonio, a tomar por culo. Aquelarre, reunión de brujas y el aquelarre es el prado del macho cabrío, es un prado que está muy cerquita de la cueva de Zugarramurdi en Navarra, donde lo único que hacían era meter el ganado cuando llovía. Nunca hubo aquelarres, ni sábado, ni cobre, todo eso es mentira. Otra de las muchas patrañas que nos han contado tanto tiempo. Entonces, he podido ver algunos artículos que dicen oficio, expertas, en meigar. Ellas se dedican, como se dice en Galicia, a meigar, o lo que es lo mismo, a hacer el mal, ya sea a personas o animales. Otra de las mentiras que nos han contado. Correcto. Pero que no era un oficio, porque las meigas, las meigas, popularmente, siempre se traduce como bruja, pero etimológicamente, meiga viene de maga, de sabia, de conocedora. Y las meigas, yo he tenido la inmensa suerte de conocer a muchas meigas actuales, así que no me baso solamente en los textos escritos o los informes de la Inquisición, sino que yo, joder, que yo los he conocido. Y eran mujeres del campo, mujeres que vivían en núcleos rurales muy pequeños, que pertenecían, fundamentalmente, a linajes femeninos. Ellas habían aprendido de sus madres, como sus madres de sus abuelas, como sus abuelas de sus bisabuelas, las plantas curativas, los secretos del cuerpo humano, las compoñedoras, las menciñeiras que arreglaban huesos, nervios, tendones, y que habían aprendido de sus mayores, de sus ancestros. Y lo único que hacían era el bien. Pero además, como eran mujeres del campo, que vivían en el campo, vivían de los animales, de la agricultura, tenían mucha experiencia en el cuidado de los animales, en las enfermedades de los animales, en las plagas que afectan a los sembrados, y al final eran las grandes referentes intelectuales de sus comunidades, nada más, sin ninguna cosa satánica, ni pagana, ni nada por el estilo. Y no solo eso, sino que utilizaban, como te decía antes, en sus recetas, en sus remedios, ellas buscaban todo lo que pudiese ayudar a sus pacientes. Y siempre, el peso de los amuletos religiosos, la cruz de Caravaca, las vírgenes, la Biblia, las estolas, los pastequeiros, por ejemplo, que hay en dos provincias, dos municipios, dos aldeas de la provincia de Pontevedra, utilizan incluso las estolas de los curas. ¿Cómo van a ser satanistas? ¿Cómo van a adorar al demonio si todo lo que están utilizando es parafernalia religiosa? Es que no tiene ni pies ni cabeza, es absurdo. Bueno, también es una época en la que te señalaban simplemente por celos, envidias, tierras, cualquier cuestión valía para culpar a una mujer o simplemente de amoríos falsos que terminaban en este tipo de violencia sobre la mujer. Bueno, yo creo que al final esto culturalmente hablando ha pasado siempre, pero casi siempre en los últimos miles de años. Esa guerra contra la mujer como ser divino casi, que culturalmente hablando y antiguamente se pensaba y se creía. Y de hecho sigue pasando. Sí, sí, claro, claro. Es verdad que en algunos casos yo en este estudio he tenido la oportunidad de revisar muchos expedientes y muchos informes tanto de la Inquisición como de la Justicia Ordinaria y hay algunos casos muy famosos como de María Soliña por ejemplo, que María Soliña era la esposa de un, hoy lo llamaríamos emprendedor de Cangas del Morrazo en la provincia de Pontevedra, un tipo que tanto el marido de María Soliña como su hermano habían tenido la iniciativa de crear una cooperativa de pesca y les iba muy bien vendiendo la pesca de los pescadores de Cangas y era una familia acomodada hasta que se produce una invasión de piratas moriscos que arrasa la aldea matan a su marido matan a su hermano se llevan como esclavo a su hijo un drama, ¿no? y ella queda absolutamente destrozada pero es la heredera pues en el caso de María Soliña por ejemplo como la Inquisición en concreto bueno y la justicia ordinaria también cuando procesaba una bruja lo primero que hacía era incautarle todos sus bienes es cierto como muy bien dices que en algunos casos el lucro podía ser del móvil de la persecución de estas mujeres porque les quitaban todo las dejaban en la más absoluta indigencia y en casos como el de María Soliña es razonable pensar que hay algo de eso sobre todo porque yo me he encontrado de hecho lo reproduzco en el libro un documento maravilloso que es el listado de víctimas de Cangas durante esa invasión de los piratas en el que aparece el nombre de María Soliña aparece como murieron sus familiares pues de un hachazo en la cabeza de un disparo de altrabuz de dos cuchilladas está todo detallado las casas que se quemaron las casas que se perdieron las propiedades que se perdieron y en ese listado de víctimas aparece María Soliña y aparecen con nombre y apellidos dos de los inquisidores que luego la procesarían si en el proceso de María Soliña utilizan como argumento de la acusación que Soliña era una bruja desde hacía no sé cuántos desde hacía décadas conocida en cangas como es posible que los inquisidores que eran sus vecinos y que aparecen con nombre y apellido en ese documento que reproduzco no supiesen que era una bruja que eran sus vecinos que es absurdo lo que pasa es que esto solo se puede aplicar a algunos casos porque la inmensa mayoría de las mujeres perseguidas por la inquisición o la justicia ordinaria acusadas de brujas eran muy pobres hay algunas por ejemplo que eran prostitutas y que fueron acusadas de brujas por las esposas de los maridos puteros que eran sus clientes ahí tienes otro argumento de peso claro fíjate mi marido se va de puta si se va con esta pues yo la acuso de bruja y que la destrocen y la destrozan claro pero ni siquiera eran curanderas en otros muchos casos en los informes de la inquisición o de la justicia ordinaria se refieren a ellas como labradoras campesinas pescadoras artesanas como viuda de como esposa de que no tenía ni siquiera un oficio y en el caso de las meigas una de las cosas más alucinantes que yo he descubierto en esta investigación es que no cobraban no cobraban por sus servicios porque ellas ayudaban a sus vecinos como digo eran el referente eran casi los ángeles tutelares de sus comunidades ellas tenían sus trabajos y luego prestaban esos servicios y lo que hacían a veces era aceptar pues que un hombre a ver a mí me han me han sanado a un hijo pues yo quiero hacerle un regalo a esa mujer y le regalaban pues unas botellas de orujo o le regalaban unas gallinas o le regalaban un cerdo pero no había una transacción económica así que tampoco sería exacto hablar de una profesión en cuanto a a estas mujeres las de ahora sí las de ahora hay mucha sin vergüenza el nombre de Meiga para vender mejor y esas sí cobran yo creo que eso podéis seguir amigos en trabajos de Manu que vais a ver mucha información lo que sí que es cierto es que se mezclan años y años de mentiras de odios de envidias de amoríos de samoríos supuestos asesinatos de niños con torturas y demás con bueno pues con todo eso había muchos hombres como tú muy bien dices que incluso se acostaban con mujeres que eran pobres solo por el mero hecho del placer y cuando ya no interesaba eran acusadas creo que hay un documento también que corresponde si no me equivoco a ver si puede ser creo que fue en Galicia no estoy muy seguro en el que ya es la propia Inquisición que se da cuenta que hay demasiadas denuncias e investigan al propio no recuerdo el personaje al que las está persiguiendo y las está torturando y al final termina siendo procesado porque se dan cuenta de que no puede ser si hay varios casos yo reseño varios en este trabajo terribles en que se descubre que los los cazadores de brujas que es como se llamaba los desgraciados eran unos estafadores además de ser unos auténticos psicópatas porque eran tipos que cobraban por señalar a una bruja y para señalar a una bruja les bastaba con que tuviese un lunar una marca de nacimiento que fuera una marca de Satán porque fuese especialmente promiscua o libre o por ejemplo toda la pesadilla de Tugarra Murdi empieza porque un enfermo mental francés viaja a Euskadi y el tío se pone cachondo al ver a las vascas que eran muy voluptuosas y como él se ponía cachondo dice ah pues estos que me están tentando el demonio luego son brujas y como eran mujeres de pescadores que durante la temporada de pesca en Terranova se iban al mar o a la mar y ellas se quedaban solas y él las vio en las playas bañándose pues decía claro estas mujeres voluptuosas y sensuales pues tienen que ser brujas porque me están poniendo palote palote el problema lo tienes tú no lo tienen ellas qué culpa tienen de que te pongas palote y así es como empieza una pesadilla que llegó a tener en el punto de mira a más de 5.000 personas porque el proceso de Tugarra Murdi aunque quemaron vivas a 6 y quemaron en Efigia otras 5 había más de 2.000 y pico acusados en firme y 5.000 sospechosos ya en el punto de mira de la Inquisición que es una monstruosidad o sea es una es un auténtico genocidio lo que ocurrió en Tugarra Murdi e influyó mucho en toda la brujería a nivel nacional porque en el en el auto de Fegue el día que las queman había más de 30.000 personas de público que se fueron a Logroño a ver cómo ardían esas esas pobres mujeres y y en los informes de la Inquisición el proceso de Tugarra Murdi fue en 1610 si no recuerdo mal pues en todos los informes cuando tú analizas todos los informes de la Inquisición de Galicia del Tribunal de Santiago que es una historia muy alucinante como llegó la Inquisición a Galicia fue el último sitio de España donde se montó un Tribunal de la Inquisición cada año había uno dos tres procesos ninguno en 1611 un año después de Tugarra Murdi hubo cuarenta y tantos por todo el el eco de ese de esa paranoia general contra las brujas que generó el proceso de Tugarra Murdi una historia terrorífica hay un ejemplo muy brutal que creo que no sé si lo mencionas en este libro pero creo que se dieron demasiadas veces es que si flotaban las tiraban al río si flotaban eran brujas y si se hundían es que no eran brujas si todavía hoy se conserva en en varios países los los lugares donde se realizaban estas pruebas del agua de echarlas al a un río y si se ahogaban pues es que eran eran puras y santas y si no se ahogaban pues es que eran brujas pero al final se ahogaban todas lógicamente a ver y en la que quiera vivir pues ya sabe dónde va es una de las cosas terribles que se les hacían entre otras pruebas por ejemplo de examinar si tenían lo de las marcas del diablo hay varios casos en en el tribunal de Santiago en los procesos a las meigas donde el 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 argumento de la de la acusación es que tenían una marca que era un lunar o era un ecema o era una escoriación o era una marca de nacimiento no pues eso es ya la marca de la bruja o por ejemplo las pinchaban todavía se conservan unos pinchos terroríficos que les clavaban para ver si sangraban o o o para ver si lloraban o para ver si o o una cosa mucho más terrible que se conserva todavía que son unos punzones parecidos a los que utilizamos en el ilusionismo que tienen un falso tope y que cuando tú haces que pinchas pues con un muelle la digamos que la punta recula hacia atrás y y no haces ningún daño pues eso lo utilizaban algunos inquisidores para decir mira la estoy pinchando y no sangra luego es una bruja es el colmo del sadismo o sea a mí me parece una monstruosidad primero porque ya jurídicamente sería falsear una prueba para poder acusar a un falso culpable pero es que además sabiendo lo que les esperaba esas mujeres que podían ser meses y meses yo en los casos hay 27 casos que documento uno por uno como capítulos independientes ¿no? en este trabajo podían pasarse nueve meses diez meses un año en las cárceles secretas de la inquisición siendo sometidas a tortura que es terrorífico pero lo más terrorífico es que cuando llegaban a la inquisición ya habían pasado antes por la tortura con los tribunales de justicia ordinaria es decir a ti te detenía la justicia ordinaria te despedazaban luego la inquisición te llevaba te curaban y cuando ya estabas curada para que pudieses sentir lógicamente el efecto de la tortura volvían a empezar la pesadilla y así te podías pasar meses y meses y meses es lógico que varias de ellas yo menciono varios casos se suicidasen en prisión se ahorcasen dejasen de comer hasta morir hay casos de mujeres que se tiraban por una ventana para intentar escapar de las cárceles bueno son historias terroríficas si no y además parte de esa oscura vida o época estaban que pese a tratarlas como brujas muchas eran violadas tranquilamente por los propios inquisidores o responsables de esa justicia o sea absolutamente hay un caso en concreto que a mí me me impactó mucho cuando estuve leyendo los informes de la inquisición y luego ya los contrasté con los historiadores y con los con los etnólogos y con los investigadores que me me impactó mucho porque en un mismo proceso además es un caso bastante parecido al de María Soliña el caso de Elvira Martínez es una mujer que también había fallecido su hermana habían fallecido sus padres había fallecido su cuñado en ese mismo asalto de los piratas a cangas y ella había heredado todo había heredado molinos había heredado tierras la de la noche a la mañana se había convertido en una mujer rica y entonces la acusan de ser una bruja se la llevan a Santiago de Compostela al tribunal de la inquisición de Santiago durante varios meses la torturan ella por supuesto confiesa todo lo que mató a Manolete que mató a Kennedy y cuando tú ves quiénes son el fiscal y los inquisidores que llevan el caso los tres el alcaide de la prisión el inquisidor y el fiscal los tres fueron denunciados profesados posteriormente por abusos sexuales al inquisidor en concreto que era profesor de teología en la Universidad de Santiago de Compostela se le atribuían diez hijos ilegítimos fruto de sus violaciones a las presas imagínate y esto con nombres y apellidos te estoy hablando de datos concretos si los tres principales implicados en un solo caso fueron procesados por los abusos sexuales a las presas pues imagínate lo que sería con las demás no sé a lo largo de la historia si se buscara en determinados conventos por ejemplo los famosos huertos que más que huertos eran cementerios de niños bueno pues podéis encontrar una información que os echaría para atrás la cuestión es que es un trabajo que tú has hecho casi ya más que bueno se llama megas como hoy día se podría llamar cualquier otra manera son mujeres al fin y al cabo perseguidas y maltratadas pero Manuel la magia estaba o no estaba había magia real o eran conocimientos de la tierra eran pócimas curativas ungüentos o había algo más de verdad en todo esto bueno había mucho de verdad porque además yo me tomé la molestia de buscar en los informes históricos en los procesos de la inquisición las herramientas que usaban las brujas herramientas concretas que aparecen reseñadas como la escudilla como el almírez como el tamiz el cedazo y las ancianas que yo he conocido las megas que yo he conocido ya en el siglo XX y en el siglo XXI usaban lo mismo y es alucinante o sea el tema de la escudilla esa especie de palangana que ellas utilizaban como no tenían bolas de cristal las llenaban de agua y ahí es donde ellas ejercían la hialoscopia que dicen los parapsicólogos la adivinación a través de una superficie plana o los espejos mágicos por ejemplo o la apeneira la apeneira es el tamiz es el cedazo en gallego que le dedico un capítulo entero porque creo que he hecho una investigación yo estoy muy orgulloso de la investigación que he hecho sobre el cedazo porque yo la primera vez que vi utilizar el cedazo fue en Sedeira en una aldea en el norte de la provincia de La Coruña y cuando yo vi a aquellas ancianas con ese cedazo con ese tamiz con esa peneira con una tijera clavada en el medio y un rosario cristiano alrededor para bendecirlo como ponían dos dedos para ver si se movía a derecha o izquierda y con eso preguntaban si había migallo si había embrujo en fin claro yo reconoce inmediatamente el rito de la verónica que todos los chavales hicimos en su día con unas tijeras metidas en una biblia o en un libro es un tipo de pseudo fenómeno paranormal como la huiza o la radiestesia o la escritura automática a base de los movimientos musculares inconscientes pero que es muy muy habitual dentro del mundo del espiritismo bueno pues eso ya lo hacían las meigas hace más de cinco siglos como es posible pero es que además seguí el rastro de ese ritual en concreto por África por Asia me encontré con unas ceremonias alucinantes en la India en Indonesia en toda la brujería británica que luego pasó a Estados Unidos el protagonismo del cedazo de este tamiz es alucinante de hecho las brujas no volaban en escoba volaban en cedazo y en África esto lo comentaba en el cuaderno de campo número seis en encuentros cercanos del tipo cuatro cuando yo me voy a África y pregunto si allí veían ovnis o platillos volantes en los poblados no entendían lo que les decía porque no había en Chichégua en el dialecto que utilizan en Malawi por ejemplo no existe una palabra para hablar de extraterrestres porque eso no entra dentro de su cultura de hecho me decía uno de los traductores y aquí tocamos los tambores y nadie responde pensamos que somos los únicos habitantes de la selva no hay nadie más porque nadie responde entonces ellos no tenían el vocablo la palabra para extraterrestre y preguntándole bueno pero sí hombre ufos platillos volantes luces en el cielo me dicen ah luces en el cielo sí esos son los carros de brujas y los carros de brujas eran precisamente unos cedazos como unas paneiras como unos tamices que es donde vuelan las brujas y luego ya me encontré durante esta investigación tanto en Inglaterra como en Estados Unidos grabados en los que las brujas volaban no en escoba eso es un invento de los alemanes de contemporáneos de Kramer sino en cedazos o sea que tiene un protagonismo enorme esto de los cedazos porque además los cedazos un tamiz que tú ves esta herramienta con la que se filtra la harina es un instrumento fundamentalmente femenino muy parecido a la pandereta que es un instrumento también fundamentalmente femenino pero si le pones encima una tela de cuero ya tienes un pandeiro tienes el tambor de los chamanes el tambor chamánico que yo he visto en Siberia en Asia o sea que todo esto tiene mucho más sentido del que queremos ahí si hay una dimensión paranormal pero yo durante todo este cuaderno de campo durante todo el libro son como cuarenta y tantos capítulos todo el tiempo me mantengo dentro de el paradigma oficial científico histórico hasta llegar al último capítulo en el último capítulo ya explico que bueno que hasta aquí la investigación académica ortodoxa y oficial pero ahora vamos a hablar de lo que a mí me interesa que son los ovnis y la parapsicología y son las meigas desde los ovnis y la parapsicología y ya si hay algún académico historiador que esto le repatea pues que deje de leer y si hay una dimensión muy desconocida del mundo de las meigas y de las brujas desde la parapsicología o la ufología porque primero y esto es un argumento irrefutable en varios informes de la inquisición oficiales del santo oficio que yo referencio además con qué caso en concreto habla de esto los mismos inquisidores recogían que tal o cual meiga procesada había adivinado cosas que no podía conocer por ejemplo hay un caso de de una de las meigas que dicen que un un virrey italiano acudió a ella porque había perdido un anillo y ella le dijo dónde estaba hay varios casos concretos de supuestos testimonios de fenómenos anómalos documentados o por al menos recogidos referenciados por la inquisición pero es que luego yo he conocido a varias meigas bueno de hecho la primera meiga que yo conocí fue mi maestra cuando yo en 1983 84 lié a un grupo de niños de mi barrio en mi colegio a los que le molaban estos temas para montar el grupo fénix en aquella época en el año 84 en concreto descubrimos que en Radio Coruña había una mujer que tenía un programa de radio hablando de estos temas y le escribimos y esa persona era José Falo Sada más conocida como Casandra que fue la meiga más famosa en toda España en los años 80 y 90 del siglo pasado y Casandra debió hacerle gracia que le escribieran unos críos diciendo que les gustaba lo de los ovnis la psicofonía la psicología y tal y nos adoptó se convirtió en nuestra madrina y a partir de entonces todos los jueves nos íbamos a casa de Casandra y yo la primera vez lo he dicho ya varias veces la primera vez que hice una ouija fue con Casandra la primera vez que eché las cartas fue con Casandra la primera vez que hice una psicofonía fue con Casandra ella fue la que nos introdujo en este mundillo y digo esto porque en este cuaderno recojo no lo cuento yo sino que reproduzco los documentos y es el único caso que yo me he encontrado de una supuesta psíquica de una supuesta vidente o medium o llámale como quieras a la que la prensa nacional hablo de de medios políticos hablo de medios de cultura general de la voz de Galicia por ejemplo o sea yo reproduzco en este cuaderno de campo artículos de la voz de Galicia donde periodistas deportivos publican una página entera en la voz de Galicia que es uno de los periódicos más veteranos y más influyentes del periodismo español diciendo que Casandra ya les había dicho tal o cual resultado en una cuestión de fútbol o un artículo publicado en la revista oficial del PNV del partido nacionalista vasco que ya ves que coño tiene que ver con estos temas o un artículo publicado en la revista Karma 7 en 1986 87 quiero recordar en que en aquella época no existía año cero ni más allá ni enigmas Karma 7 era la revista de referencia a estos temas bueno pues Ramón Plana y Montserrat Tomás publican un artículo de opinión diciendo que dos semanas antes Casandra mi madrina esta mella les había escrito advirtiéndoles de que se iba a producir una explosión o sea agárrate porque esto no es una cosa ambigua o o etérica o una profecía autocumplida no no Casandra les escribió diciendo tened cuidado va a producirse una explosión al lado de la revista que va a afectar a vuestras instalaciones pero no habrá herido y dos semanas después se produce un incendio en el local que estaba al lado de una explosión en el local que estaba al lado de la revista y el incendio llega hasta el almacén de Karma 7 y los directores de la revista flipao lógicamente publican ese artículo diciendo que esta es la primera vidente auténtica que han conocido en su vida imagínate o sea que sí sí hay algunos casos excepcionales en que estas meigas parecen tener algo especial además de todos sus conocimientos de las plantas de la botánica de la etnomedicina o de la fisiología humana hay algo más y luego está la dimensión ovni que ya es para acabar o sea esto ya es para alucinar porque hay algunas meigas vuelvo a insistir esto está recogido en procesos oficiales del santo oficio en galicia del tribunal de santiago en el que alguna de estas meigas decía por ejemplo magdalena de peneiras ¿de acuerdo? decía que un día había visto bajar un ser del cielo que era el que le había indicado cuáles eran las plantas curativas eso ya es para alucinar o apariciones de seres que casi parecen forteano que son los que instruyen a las meigas o sea hay episodios realmente alucinantes de mujeres que no podían haber leído a John Kill ni a Jack Guagé ni a José Antonio Caravaca porque no habían nacido faltaban siglos para que nací yo hablaba recientemente con un amigo mexicano un youtuber mexicano muy conocido y él me hablaba de un libro que le había dejado su madre que venía de su familia más antigua y él ahí es cuando había empezado a descubrir esa relación entre bueno él no lo quiso dejar claro pero yo lo tengo clarísimo que se refería a esos contactos entre bueno podríamos llamarlo dioses extraterrestres o seres de otra dimensión que tuvieron esas relaciones con las mujeres antiguas o mujeres o un tipo de féminas distintas pero con ese poder y hablamos de las antiguas culturas echando un vistazo mientras hablabas a una de las personajes por ejemplo estaba la de la princesa a ver si soy capaz de leerlo en eduana 2285 2250 antes de cristo una princesa que ya se convierte en suma sacerdotisa de ur una de las ciudades más poderosas de sumeria hablamos de los sumerios o sea el tema de la cultura mágica del poder no ya de la inteligencia como lo entendemos a día de hoy de la mujer y del poder femenino es quizás ese enlace con ese o esa pieza quizás oculta que hay pues yo siempre digo una cosa que es un puzzle el tema ovni para psicología todo lo que podíamos englobar dentro del mundo del misterio lo misterioso lo desconocido forma parte de un gran puzzle tenemos piezas sueltas y entre los interesados de una cosa los intereses de otra las culturas los poderes fácticos de cada momento de la historia ese puzzle se ha perdido en el tiempo y tenemos bueno pues ese destrozo histórico sobre todo este tipo de cuestiones ¿no? claro yo le dedico dos capítulos a este tema porque a mí me interesaba saber de dónde viene esto de las medidas ¿no? y he encontrado retazos piezas como bien dices que van más allá de la romanización claro nuestra historia nuestra cultura sobre todo en España en España y en Gayaesia que era la Galicia antigua está muy influida por la romanización porque las primeras crónicas las crónicas más antiguas escritas que se conservan son de la época romana y ya los romanos los grandes historiadores romanos como Estarabón reseñan en sus crónicas dejan algunas pistas sobre cómo eran las mujeres de la Gayaesia antigua igual que las Astures y las Cántabras que eran unos terremotos o sea las mujeres del norte de España fundamentalmente las Vascas Astures y Gallegas iban a la guerra o sea no hay que irse a buscar amazonas heroicas como la mujer maravilla a lugares remotos las tuvimos aquí tías que se arremangaban y se liaban a tortas al igual que sus maridos existían las tradiciones matrilineales en que las mujeres heredaban el poder económico de sus familias no eran los hombres ellas decidían con quién se casaban sus parientes no eran los hombres pero hay algo más yo me he preocupado mucho de esto y he estado hablando para este trabajo estuve hablando con antropólogos con etnólogos con historiadores y recojo además las investigaciones tanto de Margaret Murray como de Marija Jimbutas que son las grandes referentes en todo esto de la diosa madre de los cultos femeninos ancestrales y demás pero los académicos me decían hoy por hoy no podemos demostrarlo las brujas de hoy las brujas del siglo XX esto es un invento que viene de 1950 cuando se monta la wica la brujería wicana que es un invento que hace un caradura un espabilao británico que se aprovecha de las investigaciones de Margaret Murray para montar su chiringuito aprovechando todo el repunte del feminismo en Europa y en Estados Unidos está muy bien para las feministas eso mola mucho pero desde un punto de vista académico todavía no lo podemos demostrar y digo todavía porque yo estoy convencido de que si algo es razonable y algo tiene sentido es que en el paleolítico superior o en el neolítico en los tiempos más preterictos cuando en una tribu en una cueva de nuestros antepasados una mujer de repente empieza de la noche a la mañana empieza a engordar empieza a engordar empieza a engordar y a los nueve meses se saca de dentro un bebé un ser vivo en ese momento nadie podía relacionar el coito que habían tenido nueve meses antes con la creación de una vida entonces yo creo que es más que lógico que las primeras manifestaciones de la divinidad o que las primeras interpretaciones sobre la divinidad fuesen las diosas madres porque son las diosas creadoras de vida la mujer puede creer vida nosotros no por mucho que nos pongamos generis entonces creo que es muy razonable el problema son las fuentes y por lo menos en Galicia yo me he centrado en el tema de Galicia en este trabajo no hay restos arqueológicos suficientes hay algunas estelas con nombres femeninos pero que los epigrafistas están discutiendo entre ellos fíjate todavía se están pegando sobre si hubo o no hubo celtas en Galicia cuando a nivel popular todo el mundo cree que los gallegos venimos de los celtas por lo menos tampoco está demostrado y hay mucha polémica con eso pues imagínate irnos más allá y hablar de de los albores de la historia yo creo que algún día un día y siempre pongo este ejemplo un día en el Cairo recuerdo que el Sajijawas que era el era Dios en Giza en la meseta donde están las grandes pirámides en una ocasión durante una de las visitas que le hice lo pudimos entrevistar y recuerdo que dijo una frase que es que en Egipto todavía solo conocemos el 30% de los restos faraónicos el 70% del Egipto faraónico todavía está sepultado bajo las arenas del Padre Sahara así que imagínate se trata de intentar componer un puzzle de 100 piezas cuando solo tienes 30 pues lo llevas crudo porque una pieza estará en una esquina otra en otra otra en el centro y te podrás hacer una idea más o menos vaga pero no tienes la visión general porque tienes solo un 30% de la información pues yo creo que en este tema y en toda la arqueología y en toda la investigación del pasado pasa un poco lo mismo tenemos solo fragmentos de nuestra historia y en base a esos fragmentos intentamos deducir cuál es la imagen global en el tema de los matriarcados o en el tema de los cultos femeninos yo creo que todavía nos falta mucho por descubrir probablemente la inmensa mayoría de las piezas de este ropecabezas todavía están en el caso de Galicia enterradas debajo de algún dolmen de alguna mamua de algún cromlech de alguna corredoria de algún bosque gallego e irán apareciendo poco a poco no podemos tener prisa pero yo creo que probablemente los tiros van por ahí yo creo que las mujeres estas mellas que fueron procesadas a partir del siglo XVI en Galicia por la Inquisición probablemente forman parte de un linaje de mujeres con ese protagonismo social que es muy anterior y que se pierde la noche de los tiempos magia maguellas bueno no voy a robarle mucho más tiempo a Manu vamos a terminar si te parece con la relación no sé si sacarás algo porque como no lo he podido ver se ha hablado mucho de la Santa Compaña y de la relación con las meigas esa de poder de predicción o de o de indicar el camino o de decir a dónde tiene que ir a qué casa ir en fin o qué normas debemos de tener si nos cruzamos con la Santa Compaña otra cosa que viene tanto de los celtas como de otras culturas antiguas que todos tienen su Santa Compaña sí dicen los antropólogos que esto viene de los vikingos en Galicia tuvimos varias invasiones vikingas tanto Ragnar Lofbrun el protagonista de la serie esta famosa de vikingos como sus hijos estuvieron en Galicia por cierto aquí tuvimos varios asedios vikingos y dejaron parte de esas tradiciones entonces los antropólogos dicen que esto de la Santa Compaña tiene que ver con esas tradiciones vikingas pero a mí yo cuando hablo con ellos me cabreo bastante porque yo les digo bueno sí tendrá que ver una tradición pero cuando tú impuestas a un testigo de la Santa Compaña coño te dice que la ha visto la ha visto algo yo no veo una tradición yo no veo al ratónito Pérez yo nunca he visto a los Reyes Magos yo si veo algo raro es que ese algo raro estaba ahí a mí eso de la tradición no me soluciona mucho es como la hipótesis psicosocial que está tan de moda entre los psicólogos científicos que a mí yo me descojono con la hipótesis psicosocial por ejemplo tenemos casos yo he recogido casos y en este libro en ese capítulo dedicado a los ovnis y lo paranormal con las megas uno de los argumentos que utilizo es que yo he encuestado un montón de casos incluso de encuentros con humanoides encuentros con humanoides en los que el testigo gallego del siglo XX y del siglo XXI en ningún momento piensa en ovnis ni en extraterrestres lo digo de hipótesis psicosocial ellos lo relacionan con los elementos con los personajes del folclore rural que es lo que conocen con la Santa Compaña con las ánimas el urco los aparecidos no con extraterrestres no piensan extraterrestres sin embargo los casos son tan válidos como cualquier otro y de hecho cuento una anécdota que yo creo que es muy gráfica es con lo que arranca el libro el primer capítulo bueno la introducción arranca con un caso que tiene que ver con esto que comentaba de la Santa Compaña que es un caso que recojo a mediados de los años 80 yo era un estudiante no tenía un duro íbamos haciendo autostop para investigar los casos de un autobús porque no había otro medio pero había veces en que el testigo estaba en lugares donde no había autobús ni llegaba el tren así que tenía que engañar a un vecino de mi edificio donde yo vivía con mis padres que se había comprado coche entonces yo lo liaba para que me llevase a estos sitios para entrevistar a algunos testigos y siempre le tenía que engañar entonces fuimos a Pontevedra a ver a una mujer que me habían contado que había tenido un caso espectacular una anciana del rural gallego que trabajaba en el campo que llevaba sus vacas a pastar sus ovejas y que un día había visto bajar del cielo una moa la moa es la piedra de los molinos la piedra que maza que trilla el trigo una piedra circular discuidad ella lo comparaba con eso o sea un disco volante que había bajado una piedra de molino del cielo y que habían salido unos hombres vestidos de blanco y yo recuerdo que estaba entrevistando a esta anciana y mi amigo Andrés me decía no ves que está loca venga vámonos a comer los percebes que me has dicho a ver dónde están los percebes que esta tía está loca no cállate cállate déjala que hable sí pues yo estaba aquí con las ovejas y tal y bajó una piedra de molino con unos seres y tal y entonces le pregunto pero y usted alguna otra vez vio una cosa rara como esta así extraña y la mujer se queda pensativa un momento y me dice no no como esto yo nunca vi nada parecido bueno una vez que cayó una radio del cielo a ver señora cómo va a caer una radio del cielo sí sí una radio una radio con sus bombillitas como estamos hablando de 1985 86 una radio del cielo con un trapo con sus bombillitas y tal y mi amigo Andrés decía pero ves como está loca está loca vámonos a comer los percebes y yo pero cállate la boca déjala que hable pero hombre a mí cuando la señora me dice que vio caer una radio del cielo con sus bombillitas con un trapo que era como la radio en la que escuchaba la novela en Radio Nacional de España pues yo ya empecé a pensar oye a ver si mi amigo va a tener razón y esta señora tiene Alzheimer o algo y está aquí que estamos perdiendo el tiempo hasta que dijo una frase David que fue yo creo que en ese momento entendí lo que sintió Newton cuando vio caer la manzana una iluminación como la del Buda igual porque de repente dice la tía se mosqueaba porque estaba percibiendo nuestro esteticismo y de repente dice que sí que sí que era una radio y tenía un letredito que decía que el que la encontrase se la llevase a la guardia civil y esa frase que parece absurda a mí me iluminó porque justo unos meses antes yo me había pasado varios meses en el observatorio meteorológico de la Coruña haciendo una investigación sobre los globos en aquella época estaba de moda cada vez que se veía un ovni venían los tontopollas estos de los escépticos entonces yo me tiré semanas en el observatorio meteorológico de la Coruña lanzando yo globo sonda a las 12 de la mañana y a las 12 de la noche allí conocí una de estas sincronicidades increíbles al hijo de Oscar Rey Brea al hijo del inventor de la ufología en España Carlos Rey que también era radiosondista como su padre en el observatorio de la Coruña y él me regaló una etiqueta que se ponía los globos sonda antiguos que eran eran como una caja de zapatos blanca con válvulas las bombillas que decía esta señora una etiquetita blanca que iba un adhesivo que iba pegado a la caja y que decía que el que la encontrase se la entregase a la Guardia Civil porque el globo sonda ahora ya llevan sistemas integrados más sofisticados pero en aquella época funcionaban a válvulas eran cajas una caja de cartón enorme como una caja de zapatos que iba sujeta a un paracaídas ese es el trapo del que hablaba esta señora y ese paracaídas va atado al globo sonda que a medida que asciende para enviar la información meteorológica se va dilatando dilatando y dilatando por el cambio de presión atmosférica hasta que explota hasta que el caucho ya no da más de sí explota y entonces el radio sonda esa radio a válvulas las bombillas cae del cielo sujetada por un paracaídas que es el trapo y con ese letrero que dice que la encuentre la de la Guardia Civil con esto quiero decir que esa mujer no había interpretado su experiencia había contado exactamente lo que había visto una radio que cayó del cielo si ella decía que vio una piedra de molino de la que bajaron unos tres tíos vestidos de blanco es que esa tía vio bajar del cielo un objeto discoidal con tres tíos vestidos de blanco y punto y no hay más pero cuando le pregunto qué creía ella que eran esos esos hombres vestidos de blanco se me queda mirando y me dice pues qué va a ser la Santa Compaña camino de la isla de On porque en el litoral de Pontevedra la tradición es que la Santa Compaña la peregrinación de los muertos que se manifiesta muchas veces como luminarias como luces desde desde boiro desde la costa de Pontevedra hasta la isla de On entra por la isla de On por el este atraviesa toda la isla hasta el cementerio que está situado al lado del agujero del infierno o la boca la boca del diablo que es una una cavidad natural que hay en en la isla de On y allí se pierde es decir esta mujer ni siquiera interpreta eso como algo extraterrestre ufológico para ella eso que había visto era la Santa Compaña no se puede o sea es lo justo lo que yo te quería preguntar y lo has contestado perfectamente es que está la realidad y luego está la supuesta verdad tenemos una manía que es decirle a un piloto lo que ha visto por ejemplo que esos casos te habrás encontrado es que la gran mayoría no es que usted ha visto no sé qué no no yo sé lo que he visto en este caso hablamos de una señora que contó su realidad pero es que por ejemplo tú lo sabes muy bien en el mundo ufológico hay pilotos con su carrera y sus estudios que no son cualquiera cosa que encima les estamos diciendo lo que han visto no no el piloto está diciendo lo que ha visto sabe perfectamente lo que ha visto pero bueno esa es la realidad no Manuel maestro muchísimas gracias como tiene que enfocar un lector este libro de Meigas como tiene que afrontar este tipo de lectura con escepticismo con los ojos abiertos y las ganas de comprender un fenómeno quizás mal contado bueno la entrada yo te diría que el único consejo que puedo dar es que tenga un paquete de clines cerca porque yo he llorado con este cuaderno de campo como no había llorado nunca con ningún otro cuando tú te enfrentas a la realidad cuando tú hablas de cualquier tema es como si estamos acostumbrados a la rapidez al frenesí vemos un un programa sobre ovnis leemos un libro de parapsicología y hacemos una pasada rápida pero cuando tú te centras concretas el marco de visión y te vas caso por caso que es lo que he hecho yo en 27 de estos casos caso por caso a las descripciones de los interrogatorios a lo que les pasó a estas mujeres a lo que les sigue pasando todavía hoy que hay un capítulo terrible se titula la maté porque era meiga que son casos de asesinatos de mujeres gallegas actuales hablo del siglo XX y del siglo XXI porque sus paisanos consideraron que eran brujas y las siguen matando las seguimos matando el pasado mes de octubre el pasado mes de octubre de 2021 las Naciones Unidas la ODO emitió un informe en el que detallaba 22.000 asesinatos de mujeres en los últimos 10 años en más de 50 países una barbaridad o sea no pensemos que esto de la caza de brujas de la inquisición es algo que se quedó en el siglo XVII XVIII no no esto sigue ocurriendo y cuando entras en detalle sobre los dramas de esas mujeres o tienes horchata en vez de sangre en las venas o te tienes que emocionar y que el único consejo que yo puedo dar es que tengan cerca un paquete de clines porque probablemente van a pasar un mal rato al conocer los hechos que hay detrás del mito de las brujas gallegas yo a esto lo único que puedo añadir es que hay un mundo que a mí me interesaba mucho me atraía no sólo el de la segunda guerra mundial que ya lo he dicho muchas veces sino el tema de determinados asesinos en serie cómo profundizar un poco en su entorno y estaba buscando para decírselo a los oyentes pero bueno ahora no lo encuentro no recuerdo si es de la segunda o la tercera temporada fue y estamos en la quinta amigos fue el último programa que hice de asesinos en serie en los que yo profundicé hemos hablado de criminología muchas veces y tal pero de una manera muy generalista en este caso no recuerdo qué asesino fue que mató en un instituto en Estados Unidos pero no ha habido tantos que ahora no sabría deciros cuál era en cuestión por eso lo estaba buscando el caso es que me metí en ver los interrogatorios en ver los trabajos de los psicólogos que lo habían tratado la vida anterior el durante el después y cuando profundizas en algo así la gente no se hace ni idea se creen que esto no no o sea hay algo de ti que se va con todas esas víctimas y yo creo que todos dejamos parte de nuestra esencia o de nuestra forma de vivir o entender las cosas con este tipo de asuntos o sea que no es no es cualquier cosa y en este caso pues bueno podemos llamarlo excusa pero al final es el humillar y perseguir y degradar a la mujer en una época de la historia y hay que contarla tal y como es muchísimas gracias Manuel Carvallal muchas gracias a ti gracias a ti gracias a ti gracias a ti